Lamentablemente muchos economistas venimos diciendo ya desde hace meses que las restricciones que estaban poniendo tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores a la operatoria de compra y venta de dólares en la parte del dólar oficial como también en los paralelos que son legales, porque hay un par de dólares paralelos que son el MEPO Bolsa o el contado con liquidación que son legales eran absurdas, que lo único que estaban logrando en definitiva es, es cierto, por ahí restringir la posibilidad de demanda en esos mercados, pero por el otro lado nadie entra donde no se puede salir y el resultado en el cortísimo plazo termina siendo que entran muchos menos dólares a esos mercados que los que se está restringiendo en todo caso que se demande con las medidas de estos organismos. Conclusión, el resultado tiene que ser un precio de esos mercados de dólar en alza, que es lo que siempre hemos terminado viendo. Y peor aún, porque imaginate que si vos restringís el acceso de gente que está asustada y que teme tener pesos porque sabe que el Banco Central continuamente le está quitando poder adquisitivo, esos pesos en los que ahorra y en los que cobra su sueldo para darle ese poder adquisitivo, transferírselo para que gaste más el gobierno, difícilmente esa gente decida, bueno, ahora que tengo más dificultades para acceder al dólar oficial o a los dólares paralelos legales me voy a quedar con los pesos. No, la realidad es que va a buscar acceder a otros mercados, claramente el mercado al que van a ir es el dólar blue, el dólar informal y legal, y por lo tanto no es de extrañar que cada vez que se tomaban estas medidas el dólar paralelo blue subiera fuertemente. Y lo malo aquí es que después los gobiernos todos empiezan a buscar ver si hacen leyes de blanqueo para que la gente vuelva a exteriorizar sus dólares, y en estos últimos meses fueron el Banco Central, la CNB y el gobierno los que estuvieron incentivando a la gente a ennegrecer su patrimonio, algo que es absolutamente absurdo. Por eso me parece positivo esta decisión que ha tomado el gobierno, el ministro Guzmán, de empezar a facilitar en todo caso de nuevo el acceso de la gente a los dólares paralelos que son legales. Yo creo que hubiera avanzado mucho más en ese sentido, hubiera hecho la operatoria mucho más accesible y fácil para toda la gente, y de esa forma mermar la presión sobre los dólares ilegales, el dólar blue, y además permitir o maximizar las posibilidades de que la gente pueda dejar sus ahorros y su patrimonio en blanco.